Bienvenidos a 50 de Cervantes. Soy Luis Almeida y soy el primer diseñador que tuvo el festival en 1972. La idea es que un emblema significa aquello que contiene. Yo me dije, ¿cómo puedo llegar a la mayor síntesis? Dije, bueno, pues la tipografía será Festival Internacional Cervantino, pero el emblema, que es la figura, puede ser la gorguera. Cuando yo hice esto, tenía nada más el compás y las escuadras, y todo era hacerlo a mano y desde la cabeza darle las instrucciones para que se viera volumen, para poder sintetizar. O sea, no había computadora que pudiera ayudarnos a hacer las cosas. Ese es el trabajo del diseñador. Cuando quieres que algo pueda trascender, te tienes que adelantar para que la gente diga, ¿y esto qué es? Entonces era también un reto que estoy muy orgulloso que 50 años después no lo hayan podido superar. ¿Cómo quisiera tener esos 25 años otra vez? Pero eso ya no se puede. Pero él, el emblema, sigue siendo joven. Esto fue 50 de Cervantes.